Resulta que se ha descubierto que el COVID realmente sale de un laboratorio. No fue que un murciélago en una sopa, alguien se come un murciélago y le afectó. No, no, no. El COVID es una enfermedad que se ha desarrollado en un laboratorio haciendo pruebas. Y hubo unas filtraciones, se salió del laboratorio, básicamente hubo una cuarentena y se expandió a todo el mundo. O eso dicen. Entonces, ¿me he hecho test de COVID? No, ni me lo voy a hacer. Ni siquiera estoy vacunado. No me he vacunado ni una sola vez. Para desarrollar una vacuna tardas de 3 a 5 años para desarrollarla. Ahora, los que estáis vacunados, estás con cara de tonto. Porque os obligaron por fuerza. Os obligaron a vacunaros. Y yo dije, yo no me quiero vacunar. ¿Me puedes decir que no entro en tu establecimiento? ¿Que no puedo entrar en tu supermercado? Vale, pues pido a alguien que me vaya a buscar la compra y me la traiga. Yo no estoy vacunado y no me he muerto.